En Icesi queremos que sepas que estamos contigo. Sabemos que llevas en alto el orgullo Icesista, sobresaliendo por ser un profesional dedicado, talentoso y dispuesto siempre a aprender y crecer. Por eso, queremos que conozcas todos los beneficios y servicios que tenemos para ti en nuestra página web. Para empezar, ingresa a www.icesi.edu.co. Cuando ingreses, da clic en Yo Soy y en el listado que te aparece, identifícate como un graduado. Recuerda que uno de los beneficios que tienes como graduado, ya sea de pregrado o de posgrado, es que podrás acceder a un descuento del 15% en tu matrícula para estudios de posgrado con nosotros. Ahora sí, empecemos a explorar todo lo que tenemos para ti. En el menú, encontrarás la pestaña de Servicios para graduados. Ser graduado Icesista te permite acceder a convenios con establecimientos comerciales como hoteles, colegios, gimnasios, restaurantes, medicina prepagada, entre otros. Aquí podrás solicitar tu carné de graduado para ingresar al campus de la universidad, tener a tu disposición todos los servicios y recursos, así como obtener beneficios a través de convenios para graduados. Recuerda que también podrás acceder gratuitamente a todos los espacios y actividades de bienestar universitario, como deportes, recreación y actividades culturales. Para la oficina de graduados, es muy importante que mantengas tu información actualizada. Desde aquí lo podrás hacer. Solicita también certificados, actas de grado y copias del diploma. Da clic en Conoce Más para saber cómo hacerlo. Obtén tu tarjeta profesional. Localiza a tus compañeros. Recibe gratuitamente publicaciones como estudios y boletines y conoce cómo recuperar el correo institucional que estará contigo de por vida. Pero eso no es todo. Dando clic en Siguiente o en el menú de la página, te encuentras con la sección Servicios Profesionales. Aquí descubrirás de manera fácil y rápida modelos de hojas de vida de acuerdo a tu experiencia profesional. Descarga los formatos y destaca aún más en el mercado laboral. Conoce la agenda de talleres virtuales gratuitos que ofrecemos cada mes, pensando en tus necesidades y en las tendencias laborales. Participa y fortalece el networking y sesista. Conoce también a profesionales expertos en coaching ejecutivo y laboral. Solicita asesoría y aprovecha las tarifas preferenciales por ser y sesista. Otra de las pestañas a las que puedes ingresar es Dona Aquí, una sección creada por la Dirección de Filantropía para aportar al desarrollo institucional de la Universidad y sesí y contribuir a la transformación social de nuestra región. Aquí podrás ayudar a más estudiantes talentosos para que puedan graduarse de una universidad de alta calidad como tú. Te invitamos a conocer cómo hacerlo. También podrás consultar noticias y eventos. Mantente al tanto de la Semana de Desarrollo Profesional, espacios de networking, conexión empresarial, aniversarios de programas, capítulos de graduados, entre otros. Además, tenemos para ti una bolsa de empleo en la que puedes consultar y aplicar a vacantes. Recuerda que tenemos ofertas exclusivas para sesistas. Queremos que continúes creciendo en tu vida profesional. Queremos que recuerdes que, aunque te graduaste, y sesí siempre estará presente en tu vida. En la oficina de graduados, estamos para acompañarte en todos tus procesos, según tus necesidades, proyectos y expectativas. Te damos las gracias por dejar siempre en alto a tu universidad. Juntos, seguiremos fortaleciendo nuestra relación, apoyándonos para alcanzar mejores resultados. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Nos alegra seguir en contacto contigo. Y sesí siempre.